La música del cielo La música del cielo Cuando yo lloré por ti Lágrimas y gotas quisieron cantar Al ritmo de la lluvia Lluvia ve y dile que la esperaré Aunque ella no quiera regresar a mí Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol Esos golpecitos que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloré Al ritmo de la lluvia las dejé caer Para que fueran junto a ti Ritmo de la lluvia No dejes que llores solo Oh, ritmo de la lluvia El cuento de mi amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias.